La situación de Ecuador es complicada. Tiene problemas internos en su sector petrolero, como la disminución de producción, la falta de inversiones, y a esto se le suma la incertidumbre sobre la estabilidad del crudo desde México. Ecuador se encuentra en un gran desafío interno en su industria petrolera. Ecuador es un país que depende en gran medida de la producción y exportación de petróleo, y ha visto cómo esta reducción de crudo por parte de México le ha afectado directamente, con una producción que ya estaba en declive, debido a la falta de inversiones y problemas administrativos. Y la situación ha empeorado por la disminución en la disponibilidad de crudo en el mercado internacional. Y esto ha llevado a Ecuador a enfrentar dificultades adicionales para mantener su nivel de producción y exportación. Y Argentina, aunque no depende tanto del petróleo mexicano como Ecuador, también está sintiendo el impacto. La reducción de oferta global por parte de México está obligando a Argentina a buscar alternativas más costosas, lo que puede tener cierta repercusión en su economía. Asimismo, Argentina tendrá que afrontar esto buscando nuevas fuentes de crudo e invirtiendo en su propia producción para compensar la falta de petróleo mexicano. México exportaba aproximadamente un millón de barriles por día. Un millón. Pero desde 2023 esto se ha reducido a más de la mitad. Pero ahora todo esto que es exportado ahora está refinado en México y así poder abastecer el mercado interno sin comprar a otros países. Aunque Argentina tiene sus propias reservas de petróleo, como la conocida vaca muerta, la necesidad de importar crudo sigue siendo relevante en ciertos momentos para complementar su producción. Y aunque Ecuador sea un gran productor de petróleo, también ha estado importando siempre crudo para refinar en sus propias plantas. Especialmente en momentos de alta demanda o para complementar su producción. Claro, ¿qué pasa con todo esto? No es que México haya bloqueado el petróleo a Ecuador y a Argentina. Es simplemente que México ha decidido no exportar para dedicárselo a ellos mismos. Esto quiere decir que los vídeos sobre bloqueo hacia Argentina y Ecuador por parte de México en cuanto a combustible, a petróleo, son fake news, son noticias falsas. Los canales que lo hablen así están diciendo mentiras. Aquí lo que ha pasado es que se tomó una decisión, pero no ha sido una decisión de México de decir vamos a bloquear estos países porque no se han hecho esto, esto y esto. Eso es rotundamente falso. Y yo estoy aquí, desmintiendo las fake news. Me da igual que me coaccionen esos canales, me da igual que me amenacen, me da igual. Y me da igual que pierda visitas por no seguir la mentira. A ver, es un problema. Es un problema que canales que hablen de esto como si fuera verdad. Que yo siempre digo que te puedes tragar alguna fake news, alguna mentira, pero ¿qué queréis que os diga? Cuando ya llevas un tiempo racionando y desde ahora que estás GPT, puedes hacer cualquier consulta y está totalmente actualizada, totalmente actualizada, que no es como antes, que solo estaba actualizada hasta 2022. ¿Qué queréis que os diga? Que yo voy a tener menos visitas por decir esto. Ya me ha pasado en otros vídeos, me ha pasado en muchos otros vídeos. Los podéis ver en mi canal, pero aquí sigo. No quiero engañar a los mexicanos, ¿vale? No quiero engañar a los mexicanos. ¿Que Ecuador y Argentina se ven afectados por esta decisión de México? Sí, sobre todo de Ecuador. Pero no es por lo que ha pasado en la embajada y que de ahí han querido tomar represalias. No, esto ya estaba pensado de antes para todo el mundo. Para todo el mundo. Para cualquier país el cual importaba petróleo desde México. No hay en todo internet una verificación de que exista un bloqueo de México hacia Ecuador y Argentina. Ninguno. Desde el 2023 se estima que el 90% del petróleo extraído en México se destina al consumo interno. Dejando solo un 10% para la exportación. Claro que están afectados. Ecuador y Argentina y sobre todo Ecuador. Pues claro. Pero no hay ningún bloqueo. Ni uno. Y si no me creéis, buscar páginas en internet. No solo vídeos. ¿Vale? No solo vídeos. Busquen noticias. Busquen información contrastada. No la hay. Pregunten a ChazGPT. Pregunten a ChazGPT si existe el bloqueo. ¿Vale? Que ChazGPT es Google a nivel hiper avanzado. Ahora mismo México está usando una estrategia en la cual está creando más refinerías. Es una inversión y eso son piezas clave para procesar más crudo internamente y reducir su independencia en las importaciones de gasolina y otros derivados del petróleo. Si alguien no me cree, que me deje un enlace en comentarios y que me diga una información real. No una página de fake news o un canal de YouTube sobre fake news. No. Porque una cosa es armar una noticia. Querer hacer un título goloso para que la gente entre. Pero que luego te dé una buena información. Y otra cosa es engañar a los mexicanos. ¿Cuál es la recompensa? Pues que tengo menos visitas que quien dice mentiras. Pero me da igual. La recompensa al final es quedarme tranquilo y no engañar a la gente que me ha estado apoyando desde hace años. Mirad, aquí os voy a dejar lo que me dice ChazGPT. ¿Vale? No hay evidencia de que México esté bloqueando activamente el suministro de petróleo a Argentina y Ecuador. México no tiene políticas oficiales de bloqueo de petróleo hacia estos países. Sin embargo, la situación en la industria petrolera y las relaciones diplomáticas entre los países pueden ser complejas y están sujetas a dinámicas cambiantes. Pero esto no significa un bloqueo. Sin embargo, no existe información pública confiable que indique que México esté bloqueando activamente el suministro de petróleo a Argentina y Ecuador. Simplemente México está dejando de exportar petróleo a todo el mundo. Pero, señores, seamos serios. No estoy diciendo que vayan a castigar a un canal que de repente ha metido una fake news cuando nunca lo suele hacer y se la ha comido. ¿Vale? Que ya digo, no quiero ir por ahí. Pero cuando ya son varios vídeos, por favor. Así que los haters que dicen que me aprovecho de México, que primero miren los otros canales donde cuentan noticias falsas para ganar dinero y engañar a los mexicanos. Si los que estáis ahí pensáis como yo y creéis que estoy haciendo bien por comentar lo que es fake news, por favor, denme apoyo, likes, comentarios y que se sepa, que se sepa que hay gente que os está engañando. Que no es lo mismo reaccionar a un vídeo que se cuentan muchas cosas sobre México. Puede haber algún dato equivocado. A crear directamente noticias de la nada para crear morbo y ganar dinero diciendo mentiras. Así que muchísimas gracias para esa gente que está apoyando mi canal. De corazón, os doy las gracias. Chao.